¡Hola, buenas tardes amigos! ¡Hola! Y estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Rally Deo System Y vamos a continuar El otro día nos hicimos el mega minijuego de los barcos y del duelo de frases Así que hoy seguiremos hacia Ciudad Alhada Así me lo he dicho esto con el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos en la isla del talismán Y vamos a hablar con el hombre este, hemos encontrado esto, sí, claro Pues sí, en serio, ¿qué es? ¿qué es? Eh, pero si eso es un talismán hobby, qué decepción, ¿no? Oh, me quedo con el mapa, ese fue el trato ¿Quieres volver? Eh, sí, creo, a la región Vale, pues volvemos Y como digo, vamos a continuar Ya está todo esto mirado, pedazo de evento que hicimos aquí Eh, podemos ya surfear por cualquier sitio Todo esto está mirado Así que, ¿qué hacemos ahora? Pues nos vamos a ir directamente a donde? A Ciudad Agata Está por aquí por la izquierda Si malo recuerdo, todo esto mirado Y sí que recuerdo que hay alguna lápida más de estas Que puedo leer y debería de leer Así que no sé cuándo, pero hay que leerlas Eh, por aquí está todo hecho Creo que sí, mis Pokémon están bien No No están muy bien, la verdad No están nada bien Vamos a estar Y por cierto, también recordad que me habéis puesto en los comentarios cosillas De en plan de que De que no debería utilizar los Revive Máximo Que, que es, pues, que es demasiado fácil Que no sé qué Eh, ya lo comenté Es un poco, a ver, es un lo que no es lo que tal cual Ya sabéis que siempre que juego una beta Lo juego en modo regional Aquí no había Pokémon regionales Con lo cual dije, pues bueno, vamos a hacerlo en lo que normal Pues por hacerlo un poco más divertido y tal Pero realmente no estoy jugando un lo que en serio Vale, o sea, vamos a usar los Revives que he pillado Eh, seguramente juegue más a la máquina y pille más Revives y los Reviva Pero bueno, es como una pequeña regla que he puesto Por hacer un poco más ameno Pero al ser una beta No me gusta poner ese tipo de reglas de lo que Porque no está completo Entonces no es un lo que completo Así que Siempre pondremos alguna reglita y tal Pero tranquilos, no pasa nada Luego habrá llegado ya Ciudad Agatha Búscame en el auditorio He aprovechado la multitud que hay allí Para intentar pasar desapercibido De todas las formas Es allí donde tenemos que buscarles la pista A los de Metiscorp Así que ha venido que ni pintado Nos vemos Vale, vamos a hablar con la gente Ten cuidado cuando pases por las calles Hay un par de ladronzolos sueltos Y no sabemos dónde se esconden Vale Parece que las ciudades no han impedido A los Pokémon acercarse He visto alguno que otro melodeando Entre los callejones Pues tócamelos Estos son puertas Vale, hay que ver las puertas Son un poco modernas, demasiado Bienvenido, por favor Intentad molestar a los inquilinos Pues voy a molestarlos Vamos a la planta 1 Trabajo, trabajo, trabajo No hay manera de que uno tome un respiro Anda, me pillas arreglando el mando de la tele Me ha sobrado una pila Toma, pila ¿Para qué quiero una pila? Bueno, por cierto Ya veis que ahí a la izquierda Aparece el talismán Si le enciendo y brilla Es que hay un algo Sube el ataque de quien lleva Cuando recibe un golpe a tipo eléctrico Movida, ¿no? De objeto más raro Aquí no hay papeles No sé, es un objeto Uf, tiene que condicionarse muchas cosas Lo que haces o no Yo vengo de un lugar Donde no existen los Pokémon Me atropellé un camión Y de una forma u otra Acabé aquí No le hagas caso a mi hermana Está muy loca, ¿vale? Y ya está No hay mucho más aquí Papelera Debería hacerme mirar Esto de Fisgo No hay arreglando las papeleras Podría ser una enfermedad Podría ser Planta baja Y aquí no hay mucho más Hay una papelera ahí arriba también Ah, y no También hay papeleras aquí Por supuesto Sigamos mirando la ciudad Galería Me han dicho que en Galería No lo sé Llevas medicina siempre contigo, joven No olvides tener siempre bien tratados A tus Pokémon No sabes cuándo podrás necesitar Una poción Eso es verdad ¿Han estado en algún puesto de venta de objetos? He oído que en Polamberino Venden inciensos ¿Tienes por ahí algún Pokémon Que todavía no haya evolucionado? Igual te viene bien esto Mirar el evolutivo ¿En qué puedo darte comprar? ¿Qué puedo comprar aquí? Nada Mirar el evolutivo Tengo a Danía que va a evolucionar en Brevas Y a Enderdemon que va a evolucionar en Brevas también El mirar el evolutivo Por lo que creo es que cuando evoluciona Si aún puede evolucionar Al momento su defensa y defensa especial Creo que Enderdemon Se lo voy a dar porque es un poco pésimo en defensa y defensa especial Le quito la lupa Ahí tengo mis dudas Porque va a haber problemas ahí Va a haber problemitas Porque puede que falle muchos ataques Pero bueno Otro edificio ¿Por qué hay tantas papeleras en estos apartamentos? Planta 1 me tienen que dar algo algunos seguramente No es de ciudad, ¿verdad? De ninguna persona civilizada va mirando tanto las papeleras ¿Juegas juegos para divertirte o para ganar? Creo que jugar para ganar sin divertirse es muy triste Mucho Estoy mirando papeleras ¿Cuándo podría estar jugando al Pokémon Bizarre? Gran juego A ver si saquen actualización porque me gustó bastante ese juego Justo acabo de llegar de hacer la compra Me han dado unas varias de más ¿Las quieres? Sí, vaya naranja Gracias Ahí está en ciudad cuarza Es casi igual de grande que ciudad agata Pero completamente distinta Y no hay mucho más Papelera Vale, ni nada Voy a ponerme esto erecto un poco Ahí está Y seguimos mirando más casas Como digo, toda la ciudad siempre hay que ver todo lo que hay Hay una gran zona desértica Al sur, asegúrate de estar preparado Si quieres dirigirte hacia allí De momento no voy a ir La líder Chiara Entra Pokémon de tipo siniestro Necesitaría algo para proteger a mis Pokémon de tipo psíquico Sí que es verdad que en este gimnasio Puede estar un poco jodido La galería tiene un montón de cuadros maravillosos De artistas de todo el mundo ¿Por qué no vas a echarle un vistazo? Tengo que ir a la galería Sí Teatro ¿Era ahí? No, ahí está Ten cuidado Vale, ahí está mi rival De momento no voy a ir a verle Lo malo de la ciudad El ruido La contaminación Y también la basura No puedo creer lo irresponsable que es alguna gente De vez en cuando se ve unos tipos de negro dirigirse al auditorio ¿Serán parte del staff? ¿Hay algo mejor que caminar por la gran ciudad por la noche bajo la luz de los edificios y la farola? No lo creo Hola, buenas Si pongo objetos a las papeleras me podría ahorrar decir comentarios raros Aquí no hay objetos pero esto ya cuenta como diálogo ¡Ah! Vamos a planta 1 La ley de cheras es bien vanida que es genial Le encantan los Pokémon de tipo siniestro sobre todo los que son suavitos y abrazables Y también le ponen montes algo raros Pero mejor no mencionárselos También tiene el problema de que se cansan muy rápido de sus peluches Hace poco tiró un par de ellos que ya no le gustaban Uno de ellos creo que era uno bastante majo de un vanete Podría haberme lo dado a mí al menos Esta papelera la hicieron en encanto Vale, tiró la papelera Un peluche del Pokémon de Weebye Una papelera Eiji No hay objetos Un peluche de un extraño zigzagón Ni nada de interés Vale, es un poco emo Ropa interior de color lila y negra Vale, planta 2 Es mucho más fácil ganar dinero en esta ciudad que en otros lugares de la región Pero es la más jeteradra Y no estoy seguro de que me guste que sea todo negro Siento que la hace triste Vengo en Ciudad Amatista Suele trabajar en un restaurante allí Pero mi sueño siempre fue trabajar en la capital Capital Vale, va bien todo esto, ¿no? Sí, creo que sí Un segundo Por si acaso Tampoco quiero que me pete mi voz Cero papelera, vale Pues ya está Vamos a planta baja Y seguimos Avanzando Vale, me estoy bajando el volumen Porque creo que está un poco alto Ha estado en el auditorio Hay una pianista que se ha hecho bastante famosa Llamada Teresa Al parecer también es entrenadora Teresa, Teresa Esta es la capital de la región Pero es casi tan grande como decía el Quarza Le eres más limpio allí Me gustaría visitar algún día Corre el rumor de que una organización llamada Metiscore Está buscando una forma de que podamos aprovechar mejor El poder de los Pokémon Según el vínculo que tengamos con ellos Creo que es una buena idea Quieres un poco de arena Está muy rica Arena fina Go Siempre vengo aquí cuando necesito tomarme un descanso del trabajo Las horas del mar me relajan Supongo que podré surfear Tiene un Pokémon de agua aquí Puedo pescar Vale, pues Pokémon de ruta Uy Perfecto Pues Pokémon de ruta Un Tentacool Tentacool Le ponemos un mote No tenemos Tentacool, ¿no? Creo Se llama Maxi Gamer Tentacool es muy bueno, ¿eh? Maxi Gamer Vale, la historia es Tengo que pescar un Goldeen Y un... Otro Para la misión Y eso que no se me olvide ¿Ves de un pueblo? Se nota de tus andares ¿Qué dices tú? Estas cajas son importaciones de todas las regiones Si tú no puedes mirar ninguna de ellas Imagina que te quedas atrapado en alguna por accidente Parece ser que la región de Soteria está bastante lejada Desde las demás conocidas regiones Pese a la distancia se nota que intentamos llevarnos lo mejor posible con ellas Mediante intercambio de mercancías Incluso con especies Pokémon Que no pueden encontrarse aquí Me parece bien Vale Vamos a... Gimnasio Puchito estaría súper contento cuando volvamos al del paseo Ya verás Por supuesto Dejánoslo a nosotros, jefa Cuidado ahí de mi Puchito, ¿eh? Mira que si no... Vale, no me deja hablar O sea, no me deja mucho más Y por aquí voy a atar Entonces Galería O teatro Oh, Flor, no quiero estar aquí Sorprendido de que haya llegado antes, ¿eh? Digamos que tengo enganche con los jefazos que llevan el metro Pero dejando eso de lado ¿Has visto a... Simón? Quiero decir, es natural que se esté escondiendo Porque Metiscor lo busca Pero ¿Cómo se supone que vamos a encontrarle nosotros? Ah, ya está en el auditorio Entonces no hay nada más que hablar Vamos a buscarle dentro Vale, vamos dentro Pam, pam, pam Suele pasar por aquí una pianista muy buena El auditorio se ina perfectamente Prácticamente entero cuando viene La gente también trae sus Pokémon para hacer música Una vez apareció una chica con un chatot para cantar Su voz era horrible Y el chatot se cabreó tanto Que empezó a tirarle de los pelos en el escenario Nos echamos todos unas risas La bienvenida al auditorio Y la entrada es gratis Ya que aquí cualquiera puede mostrar sus habilidades En el escenario con lo que crea conveniente Aunque si se le da mal tocar algún instrumento Le rogamos que mejor se esté quietecito Yo no sé tocar nada Las narices Tengo pensado subir al escenario esta tarde con mi low red La gente lo va a flipar Vale, ¿y qué tengo que hacer? Alguien ha tirado un par de partituras aquí Son estudios de Chopin No me decían esto Esta persona está demasiado inmersa en el concierto No me escucha Mucha gente, ¿no? ¿Será por aquí? Esta persona está demasiado, no me escucha Esta persona está demasiado, no me escucha Entonces Vamos por el medio Vale Ahí está tocando Esta es Teresa, ¿no? Que bien toca el piano Guau, no esperaba encontrar a Teresa Atacando el piano Es muy buena Muy buena Oh, Flo, ¿has visto a...? Psss Como todo ha venido aquí Pero eso es Simón Le hemos escuchado Echado mucho de menos Sí, me lo creo Echad un ojo al ala este de la sala Y decidme si ves lo que yo Por aquel paseo de la derecha, dices Es difícil distinguir nada con tanta oscuridad Pero a ver ¿What? Team Metis, ¿no? Le he visto a los miembros del Metis Corps Le imaginaba, esta es la nuestra Por él, desde luego, ¡vamos! Venga, velocidad rápida Esta es la única habitación En la que ha podido ir Lo que significa que está aquí dentro Sí o sí Perfecto Entonces lo tenemos acorralado Entraremos y le haremos soltar Todo lo que sepa ¿Habrá alguien? No, va a haber nadie, ¿no? Vale, habrá un paseo secreto ¿Cómo? Aquí ni nadie Imposible No puedo haberse desvanecido en el aire Así porque sí ¿Dónde demonios se habrá metido? Oh, igual se ha dado cuenta De que le estábamos siguiendo ¿Y se ha escondido sigilosamente en una caja? Déjate de estupideces Esto no es un videojuego Menos hablar y más buscar Debe haber dejado tras de sí Algunas pistas, seguro Comprobemos todo lo que hay en la habitación Aquí un cuaderno Parece que esta caja puede moverse Al otro lado, sí Ahí está Bueno, paseo secreto ¿Cómo? Esta habitación guarda más secretos Que su sudano, profesor Yo no escondo nada por el estilo Lo que usted diga O sea, lo que sea Ya sabemos por dónde se fue ese tipo Espera un momento Debe entrar ahí Lo más seguro es que su guarida Está ahí abajo Será muy peligroso No podemos ir todos Y arriesgarnos a dejar la entrada Sin vigilancia Quedaos aquí E iré yo Está de broma, ¿no? Es a usted A quien está buscando Por haberlo estresionado Iremos flogarillo No deberíamos tener problema De todas formas Se supone que solo debemos Corroborar lo que dijo Teresa, ¿no? Igual si le explicamos a Jeremia Lo que ella nos dijo Nos dirá la verdad No nos podemos fiarnos Solo de su palabra Déjame tu sistema Un momento flogar Veamos ¿Quién me va a dar? Con esto podrás copiar Información de sus ordenadores A tu sistema Buscará automáticamente El código del sistema De Metiscorp Y lo guardarán en el tuyo De esta forma Yo podré echarle un vistazo Después y ver Para qué lo están programando exactamente Así no tenemos que Fidarnos de la palabra de nadie ¿Entendido? Déjenoslo a nosotros Profesor Simón Vale, pues Vaya, ¿quién dirá Que tendrían todo esto Montado bajo el auditorio? Flogar, mira Ese es Jeremia Y ya nada Veo que ya te has despertado Y que has vuelto a conseguir Un sistema realidad De alguna parte Oh, sí Desde hace mucho rato Solo por si acaso No te guardo rincón Nada por el estilo, ¿eh? Sabes que yo te aprecio Mucho, mucho Sí Me di cuenta Cuando casi me envías Al más allá de un hiperrayo Siempre saldolo dos veces Eh, perdón No, no, nada Solo quería decirte Que le hemos dado el sistema A los ajustes que necesitaba Y ya hemos reunido La energía necesaria Para mantener un servidor Que soporte Los sistemas realidad De prácticamente Cada entrenador de la región Solo queda distribuirlos Mantener el servidor activo Durante unos días Y luego ya sabes Cómo sigue Oh, pero Jeremia El Braviary Que ha usado en el combate Contra Sara Fue derretado Aún estando bajo Los efectos del sistema Y estos se perdieron Confío en que esto Estará arreglado ahora Eh, no tan solo Hemos estabilizado Un par de cosas Realmente el sistema No da poder A los Pokémon como tal Simplemente hace más fuerte Los vínculos Entre los entrenadores Y ellos Y eso es lo que aumenta Su potencial Sé que estás molesta Porque Alba no haya podido No haya podido vencer a Sara Y convertirse en la campeona Como querías Pero Sara Está simplemente a otro nivel Sara Tenías que vencer a la verdad Mira Jeremia No sé cómo lo vas a hacer Pero el sistema Debe ser lo suficientemente potente Como para vencer a la campeona Te lo acabo de decir El sistema No hace más poderosos A los Pokémon Es Escucha Si no te las apañas Para hacer lo que te digo Tal vez cierta Princesita se entera De que no te estás tomando En serio el desarrollo Del sistema real Idea Qué decepción se llevaría El hermanito Que le quitó todo Y luego le prometió Ayudarle a cumplir su sueño Ah Liliana eres La que financia todo esto Y que puede cerrarte El chiringuito En cualquier momento Como me hagas caso Como no me hagas caso Así que ya sabes A trabajar Guapo Ay Diosito mío Vale pues Tenemos La base Esa conversación No sé qué pensar Tenemos que hablar con él De salir de dudas Y de ser posible Hacer lo que dijo Si Moni copia los datos Del sistema de sus ordenadores Pues tenemos Entonces La base secreta De Metis Corp Tenemos problemitas aquí Planta 1 Las online De estas papereras Están un poco más fuertes Que las del resto de tiles Como digo No hay Hay Esto base Con lo cual Habrá problemas What? Vale Vale me toca aprender El código Intrusos Sistema de realidad No sé qué Vale Tengo que ver De qué Qué tipo son estos Pokémon Y a qué nivel están Crobat Nivel 32 Vale podemos aguantar Nivel 38 Aqualodosa Además Tiene que aprender algo Vale aquí voy bien Rapidez Son tipo veneno volador Me gustaría Aparte de golpearme Me gustaría aprender Algo de roca Umbreon Con floror Vamos bien Beso de renaje Porque es súper efectivo Y le quito tan poquito Bueno tiene una defensa brutal La verdad Pues necesito Bicho lucha Algo bicho lucha Algo bicho lucha Necesito Bueno pues nada Cuando quieras golpear Me avisas Cuando quieras golpear Y hacer daño Está bien 3 de 4 3 de 4 3 golpes De 4 Me he llevado A congojante Macho Es la leche La leche Vale Recrutamentis Fuera Ya digo Necesito Enderdemon Cambiar Vamos a cambiar Aunque tiene una defensa de caca Pero es que Uh Enderdemon me es súper efectivo aquí Debes accionar las palancas En el orden correcto Si quieres pasar a la sal de ahí arriba Ok Voy a pelear con todos Me viene bien Si que pasa Oye tú no eres de por aquí ¿Verdad? Vamos a pelear contra todos Ganamos experiencia Y además Necesito Vale Y justo me sale este Ahora tío Y tú Apréndeme algo de fuego Por favor En condiciones Que no sacas sin asado Que es una cacota Kimeko ¿No? O la sombra De sobra Y no lo mata Vale Todo esto Javi tiene Vale No lo ha matado Porque tiene Lo de fuego Para hacer más daño De fuego Tiene carbón Ahí está de la compra Que es más efectivo Tener carbón Ahora mismo Que tener bola sombra Porque bola sombra Ya va a hacer mucho daño Esto es una lista De la compra Me hace mucho más falta Eso La primera palanca No es roja La primera palanca No es roja La palanca María va después De la morada O sea La María No es la última O sea Puede ser la última La primera no es roja O sea Puede ser Amarilla Morada Roja A ver Amarilla Morada Roja Verde Verde Amarilla Morada Roja Ah va después De la morada Calla 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 Va después De la morada Verde Morada Amarilla Roja Ahora sí Unos papeles tirados En el suelo Dicen A igual a 7 Pues acúntate esto A igual a 7 Very important Supongo que tendré que ir Piso por piso Y me saldrán Todas las letras Digo yo O sea Aquí este piso Ya está mirado Por completo Con lo cual Sin problema Bueno Hay alguien más aquí No sé si tengo que venir Aquí a posta Porque ya he resuelto Lo de las palancas Lo pune Demonizado Cuidado Me mata No me ha matado Tú No me ha matado Y no sé por qué No me ha matado Y no sé por qué Está haciendo buena Lucario ¿No? Calcinación Gracias Yo primero fallo Calcinación Grande La cuestión es ¿Me hacía falta venir aquí? ¿O va a haber otro letrerito? Que me diga Eso Vale No hacía falta pelear Entonces ¿Puedo ir a planta baja Y curar? ¿Puedo ir a planta baja? Podemos salir a curar Vale Puedo salir a curar El problema es que está muy lejos Todo ¿No? Demasiado lejos para curar Pero tengo que curar Obligatoriamente Grande Grande La zona suroeste De la región Es bastante extraña Hay un gran desierto Después una alta montaña Y un inmenso bosque Y un beso después Dicen que la razón Por la que dos climas Están opuestos Están juntos Es la montaña Aunque yo no entiendo Mucho de eso El otro día estuvieron a punto De robarme el bolso Por la calle Menos mal que tengo A mi Pokémon Para protegerme Sí, un Magikar Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se supone Que puede proteger un Magikar? ¿Cómo? Hay un cuchillo ensangrentado No quiero recogerlo La verdad Hombre, pues no deberías Vale, como digo El teatro Mucho, mucho que andar Demasiado para Para ver esto ¿Tú me curas? ¡Soy tontísimo! ¿Por qué no lo comprobo Antes en vez de después? Que eres tontísimo Planta dos Vale Puzzlecito de pisar De pisar cosas Debo ya renombrar El fangema Pokémon Popperidad System Ya lo veo Venga, peleita ¡Qué discusión Por nuestras sedes! Venga, date vida Date vida Raichu ¿Era robo? No me vale aquí Venga, rayo No afecta Tratemblor A tu casa Moffander Demon Quiero algo de roca Lanza llamas, Javi Adelante, mamahuevo Ya estás Es que ya está Bueno, pues Javi ahora mismo es Top Pokémon Top Pokémon Speon Sí Javi top Pokémon Pero topísimo Bola sombra Hasta luego Vale, es super top Tío, lanza llamas Cuidadito Enderdemon evoluciona No, digo nada Y lo digo todo Enderdemon me habéis dicho Que es una bestia parda Cuando evoluciona Bestia parda Machada 75-100 Baja la velocidad No me importa ¿Y por qué no aprende? Vale Bueno, aprende antes No sé cómo va el milionario evolutivo Tiene muy poca defensa Pero tiene un ataque brutal Elimina los cambios de estado Y sube el ataque Espectacular Y es rápido Tiene mucho ataque Muchísimo ataque Vale, pues es bueno Es que es muy bueno también Es muy bueno A todo esto ¿Cuánta vida le queda? Vale, bien, bien Naranja Ah, pero es esta cosada Está llamando a la policía Este es el principio Podría pisar aquí O aquí ¿Eres tú quien está Tocateando los interruptores? Sí Ah, soy yo Togetic 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 Puño de trono Buah Brutal Azote No Azumaril No Puño de trono Brutal Enderdemon Brutal Enderdemon, eh Brutal ¿Qué tenemos por aquí? Vale, deberíamos de pillar el morado ¿O tengo que ir al izquierdo? ¿Dónde tengo que ir? Abajo posiblemente Vale, tengo que pillar el morado entonces Por aquí arriba Morado Y ya de aquí lo que voy a hacer es Aquí no hay nada Bajar a esta parte Y aquí pillamos Otro código Bien ¿Ve? Igual a 6 Vale ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vale, 24 minutos Vamos a dejar aquí el episodio Y mañana seguimos con las otras dos plantitas Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos encontrado la guarida del Team Metis Y hemos hecho las dos primeras plantas Así que mañana haremos las otras dos Y veremos qué ocurre Con mi parte, por lo más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que un like se lo hace mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo con todos los amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Realidad System ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!